¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Mr007Niko comentando un nuevo tutorial y bueno, como estaréis viendo en el título, es un tutorial para instalar textura, o sea, perdón, las skins en Minecraft que os estaréis preguntando, bueno, para los que lo sepáis las skins son la apariencia que tiene el personaje en vuestro juego de Minecraft y bueno, como veis hay un montonazo de skins y bueno, os dejaré este link en la descripción que es la página oficial para bajarse de skins y bueno, lo primero que tienes que hacer es meteros en la página y buscar la skin que más os guste que por ejemplo yo voy a escoger a ver un momento, esta si quiere fururar, si quiere ir a internet porque los 50 megas se lo pasan por donde yo te diga, ¿sabes? como veis aquí os sale la imagen y esto no sé para qué es ah, para cambiarle el fondo y así y supuestamente se podría download y aquí os saldrá a guardar yo es que estoy usando Safari y el caso, a ver la copiáis a vuestro escritorio o donde queráis y os vais a %appdata %enter y aquí a .minecraft y dentro de .minecraft le vais a bin y donde pone minecraft jar pues le dais a abrir con withrar archiver o con zip con lo que tengáis y a ver cuando se abra ahora os vais a donde pone mob y aquí y dentro de esto veréis que pone char pues suprimimos char y a continuación ponemos en la skin que os habéis bajado le cambiáis el nombre por char .png y la metéis aquí le dais a aceptar y supuestamente a ver yo es que lo tengo pirata entonces supuestamente es así pirata no sé cómo será premium porque estoy esperando a ver cuando me lo puedo comprar y bueno se os abrirá esto le dais aquí a iniciamos un nuevo mundo para y a ver es que con los mods que tengo que es un coñazo me tarda esto un montón perfecto el antivirus lo tengo que renovar joder es un asco a ver y ahora como veis mira soy un cendito bien molongo que pasa que pasa que pasa y como veis es absolutamente igual que la otra pero la gracia de esto es que soy un cerdito un cerdito con que me puedo poner de cerdito así con una no creo que así no funciona esto es de un mod que tengo y vamos a probarlo pedazo de cuello ya me ha salido aquí oh oveja zasca y bueno chicos espero que os haya servido este tutorial y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós que nos vemos en el próximo vídeo